Da impresión, dice, porque se trata de una nueva carrera armamentista, claramente, donde va a incluir inteligencia artificial, donde va a incluir robots, donde van a incluir máquinas automatizadas. Y hay dos tipos de robots. El primero que vamos a ver es como el más letal, pesa unos 45 o 50 kilos, y tiene en su espalda un rifle, un fusil. Entonces, más que un perro, es un tanque de guerra pequeño. Exactamente, por eso dije que iba a dar un poquito de miedo la situación. Este perro puede entrar rápidamente en un ejercicio de asalto. Por ejemplo, puede producirse una explosión y que el perro ingrese, apuntar a los objetivos, neutralizarlos, y que así, por ejemplo, el ejército pueda... Los famosos perros fugidosos, Gisela, ¿no? Eso es como para tener, antes de entrar a tu casa lo largas. No, bueno, que vaya y que monitoree si no hay nadie adentro. Borramos esto. Puede ser este, este que acabas de ver ahora. Pero si es un robot. Pero este que estamos viendo ahora pesa más o menos 15 kilos y tiene cámaras. Tiene una cámara que sirve para toda la fase en la guerra. Se llama esta fase de reconocimiento, donde las dos partes se investigan, salta. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacen un perro para acariciar? Salta, retrocede, se acuesta. También está, Juli. Ah, está. Y envía imágenes en tiempo real. Entonces, eso es como para la fase esta que estamos hablando. Ojalá que no existiera, ¿no? No, se me han interpretado, es lo que dije, yo estaba hablando del perro robot. Ah, no, por favor, se lo piste. No, pero sí, vos querés el perro robot con cámaras, dice, para que te alerte de cualquier situación. Totalmente, monitoreando. Bueno, y este segundo que estamos viendo, bueno, este es el primero que les contaba, que es el más pesado, que tiene fusil en su lomo, puede atacar y demás. Incluso está, puede moverse solo y es una clave, obviamente, en este tipo de combates que ojalá, repito, no existiese. Y después está este que es un poquito más liviano, que es lo que tiene de importante es que está equipado con una cámara que va tomando, va reconociendo todo el terreno, puede saltar obstáculos, o sea, puede, por ejemplo, si tiene algo, puede esconderse, puede saltar, puede retroceder. Y que tiene una batería en su, lo que sería, su panza. Su lomo. Ah, en la panza. Ajá, hacia adentro, ahí va recabando toda la información, pero miren, es muy, pero muy ágil. A mí no me gusta, me da miedo. A mí también está, yo estaba pensando para la pileta, ¿viste? Cuando era el verano, que te olvidaste las cosas adentro. Ah, para que te hagan las cosas. Pero no hace falta de ser un perro, puede ser cualquier, ¿viste que ahora hay robots? Fue como una mesa robot, ¿no entendés? La vi como mesa robot más que como perro. Como mesa ratona. Una cosa impresionante, una mesa ratona así, claro. Yo le pedía, mirá, estoy sentada en el sillón mirando una película y le digo, tráeme una gaseosa. Totalmente, hacerme un café. Bueno, vieron como la nueva película de Jennifer López, hasta las, no sé si no la han visto, todo futurista, sí, es bueno, para aquellos que les gustan, no vamos a decir nada, pero es muy futurista. Hay perros robots. Entonces, hasta dice, prepárame un capuchino. Y se lo reparen. Y la máquina le hace el capuchino. Bueno, muchos negocios, después vamos a contarles, muchos negocios ya están empezando a utilizar robots para el servicio, digamos, a sus clientes. Las fábricas, nos has mostrado acá que las fábricas llevan palets. Sí, Amazon, por ejemplo, tal cual. Bueno, pero para, hay otro robot, me lo imagino más lindo o no. No, no, son esos dos perritos lindos. ¿Son dos? El de 15 kilos y el de 45, Juli. Son dos perros que, bueno, claramente marcan un antes y un después en todo lo que es la carrera armamentista. Y China los presentó en esto que estábamos viendo, esas imágenes, era un simulacro que hizo en Camboya sobre como si tuviese que atravesar obstáculos, tuviese que buscar al enemigo y demás. Así que, bueno, ojalá nunca se tengan que usar. Ojalá que no. Ojalá que no, pero ahí están.